Este hotel está situado en la zona de negocios de Coral Goebbels, cerca de lugares de interés, como el puerto de Miami, ofrece restaurante, servicio personalizado y alojamientos modernos. El Westin Colonna de Coral Goebbels proporciona buenas conexiones con el Aeropuerto Internacional de Miami, la animada South Beach y las numerosas tiendas de Miracle Mile, el servicio de tranvía gratuito de la ciudad, que conduce a lugares de interés cercanos. También está cerca, el Westin Coral Goebbels admite mascotas. Las habitaciones incluyen camas e avenli, conexión wifi y servicio de habitaciones durante las 24 horas. Además, el hotel ofrece servicio de alquiler de coches y alberga una tienda de regalos y un centro de negocios que abre durante las 24 horas. El restaurante Subbizamba, contigo al hotel, sirve una combinación de platos japoneses, brasileños y peruanos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!